En las últimas horas ha trascendido que Fernando Hierro, presidente de las Chivas Rayadas del Guadalajara, ha puesto la mirada en Jorge Rovalcaba. Para el conjunto tapatío no es prioridad contratar a Rovalcaba en este mercado de verano, pero en un futuro estaría Chivas haciendo una oferta formal por el jugador mexicano. Cabe resaltar que la directiva universitaria ya vendió a un jugador, una joycata de la cantera de forma silenciosa. Fue el Iclira, que lo vendieron al Club Sur. Mantengamos la calma, Rovalcaba forma parte del proyecto del Turco Mohamed. Es difícil que la institución venda a este jugador mexicano muy talentoso a algún equipo de México. El mes pasado los rofineiros de la Crest decidieron hacer un intercambio entre Aldo Rocha y Jorge Rovalcaba. La directiva universitaria rechazó esa propuesta. Esperemos que lo de Rovalcaba no trascienda más.